y queridos amigos de radio el cacique la voz de los gorgotoquis hoy martes primero de noviembre primer día del décimo primer mes del año este es el panorama que se vive en santa cruz de la sierra al menos aquí en la carretera acotoca séptimo anillo intersección entre las avenidas carretera acotoca y montecristo que es la que vemos acá totalmente bloqueado y así de esta forma se manifiesta el pueblo cruceño pidiendo el censo el año 2023 hoy hay tolerancia a partir del mediodía por la fiesta de los santos inocentes mañana feriado mundial por el día de los difuntos y en santa cruz de la sierra hay un paro con bloqueo que se vive cívicamente y disciplinadamente en esta ciudad como vemos algunos trufis están haciendo circulación normal bueno que tienen que ser algunas peripecias para poder llegar a su destino para cumplir con su ruta pero bueno de esa forma se vive el paro cívico con bloqueo en santa cruz de la sierra en este décimo primer la gente entera de la que toca por todo limpia la cámara